Me preparé también, ¿verdad? Porque me habíamos quedado. Muchas gracias, David. Bueno. Solo que aquí dejo a Rebeca en pantalla algo, no sé. Perdón, estaba hablando y estaba en mute. Delmi, ¿ya puedes compartir tu pantalla? Y voy a hacer la introducción. Otra vez, muy buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que aseguren de elegir su idioma de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Otra vez, muy bienvenidos al segundo día del Seminario Virtual de la RIE 2021. Y a esta presentación titulada Profesionalización Docente, Énfasis con Metodología STEAM en Latinoamérica en Educación Primaria. Y está presentado por la Universidad de El Salvador, la Universidad Marista de México y la Sociedad Venezuelana de Ciencias Naturales. Ahora, paso la palabra a los ponentes. Guille. Sí. Hola, buenas tardes. Delmi, por favor, ¿puedes compartir la pantalla? Ahorita, regálame un segundito que me está dando también a mi problema. Ahorita. ¿Puedes hacer el saludo ahorita, Guille, mientras yo hago la presentación? Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el Seminario de la RIE. Somos un grupo multidisciplinar aquí de Brasil, México, Guatemala, El Salvador y Venezuela. En esta perspectiva, estamos proyectando una propuesta que hicimos a lo largo de este año, junto a la perspectiva de la profesionalización docente, voltada a la perspectiva de educación primaria. No solamente para ella, pero como su centralidad. Y en esta perspectiva, nuestro proyecto se intituló El desarrollo del crecimiento lógico, numérico y científico. Una experiencia para compartir. La propuesta inicial fue generada para que pudiéramos como promover el cambio docente y reflexiones para la perspectiva de su profesionalización para utilización de metodologías distintas basadas en la metodología ISTEAM. Sí, en esta perspectiva, el grupo fue conformado por Guillermo Méndez, Tomás dos Santos, yo aquí de Brasil, Abel Rojas Aguirre de El Salvador, del mí Angélica Duarte de El Salvador, Edwin Humberto de México, Edwin Humberto de México, Edwin Humberto de México, Edwin Humberto de México, y Maxiliano de Andrés Díaz. Gracias. Lo siguiente, por favor. Lo siguiente, por favor. Perdón, pero no, la computadora no me está dando para poner la pantalla completa, no sé si se te facilita estar leyendo aquí. Sí, un poco, pero ahí seguimos. Pero, bueno, en esta perspectiva, nuestro objetivo general en cuanto grupo de investigación y de efectivación del proyecto junto a los docentes de Latinoamérica, voy a analizar de qué manera la metodología ISTEAM, recordando que ISTEAM significa la parte de Science, Ciencias, Tecnologies, Tecnologías, Ingenierías, Art, sería Arts, y Math, serían matemáticas, de qué manera ellas contribuyen para la profesionalización de los docentes de educación básica de Latinoamérica, de manera a potencializar el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo siguiente, por favor. En esta perspectiva, establecimos algunos objetivos específicos. De entre ellos, sería identificar las características y estrategias de la metodología ISTEAM para el contexto educativo en Latinoamérica, describir de qué forma el taller que desarrollamos por medio de la metodología ISTEAM impactó la práctica docente en los maestros de educación básica de Latinoamérica. En esta perspectiva, elegimos algunas preguntas clave para que pudiéramos cómo direccionar nuestro taller, para que a partir de ahí promoviéramos la formación de estos docentes. Entonces, poniendo rumbo, hicimos algunas preguntas. De entre ellas, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué tengo? ¿Qué pasos a dar que no tengo? ¿Y qué etapas tengo que superar yo como docente en un determinado contexto educativo? Sea en la educación básica hasta la supervivencia, ¿no? La siguiente, por favor. En esta perspectiva, frente al grupo que participó con nosotros, trabajamos algunas temáticas. De entre ellas, sería la parte de la metodología ISTEAM, la parte de estrategias que permiten desarrollar el pensamiento lógico y numérico, metodologías para facilitar el aprendizaje en las ciencias, uso de las tecnologías de la información y comunicación en educación, sea analógicas o digitales, inteligencia artificial, la parte de qué sería y qué posibilidades sus utilizaciones podrían hacer una articulación para el campo educativo. Y allá también, la parte de la metodología ISTEAM y sus impactos en la parte educativa. Frente a esto, tuvimos algunas instituciones participantes de este proyecto. De entre ellas, la Universidad Federal de Rio Grande del Norte de Brasil, donde yo soy vinculado, la Universidad de El Salvador, la Universidad Marista de México, el Grupo Bécalos de España, y la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. En esta perspectiva, tuvimos algunos resultados para la participación de este taller. De entre ellos, tuvimos un grupo de 81 personas que participaron. De entre ellos, 80% más o menos fuera del sexo femenino y casi 20% del sexo masculino. Ahí también, la perspectiva de edad, tuvimos que cerca de 10% fueron personas docentes de 25 hasta 29 años. De 30 hasta 35, cerca del 15%. De 12% más o menos de 30 a 40 años. Y la mayoría se quedó la baja entre 41 hasta 60 años. El grupo mayor, por extensión, más experiente también la parte de la educación. La siguiente, por favor. En esta perspectiva, como eran docentes de Latinoamérica, tuvimos también la participación de docentes de El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela, México y Brasil. Por su casi totalidad, la parte de docentes mexicanos. Allá de eso, también, caracterizando el grupo frente a la perspectiva profesional, cerca de casi 85% ejercían actividades remuneradas, sea en la actividad docente o no. Siendo así, muchos que trabajaban, trabajaban por la mañana y despertino. Significa que es un grupo que tiene casi el tiempo completo frente a sus actividades formativas, teniendo la noche para las actividades. Entonces, caracterizando, por ejemplo, que este taller fue ofrecido por la noche. Entonces, tuvimos una gran participación de este grupo. La siguiente, por favor. Allá de eso, también, para caracterizar el grupo y su parte de formación continua, preguntamos acerca de especialidad maestro y doctorado. Acerca de la especialidad, tuvimos que cerca de casi 60%, casi 60% de los grupos, de los docentes, tenían especialidad. La siguiente, por favor. En esta perspectiva, y acerca del área, la mayoría sería por área de educación, pero tuvimos docentes también de áreas de ciencias humanas, exactas de la guerra, ingeniería, salud, sociales y aplicadas, entre otras áreas del conocimiento. En esta perspectiva, ya en la perspectiva de la maestría, tuvimos 60%, tuvimos una queda de esto, de acerca de la formación, pero igual el grupo también se volvió muy participativo. Entonces, 60% de los docentes ya tenían estudios de maestría, casi 40% no. La siguiente, por favor. Y de la misma forma, la mayoría también de área de educación, pero tuvimos docentes del área de ciencias humanas, exactas, ingeniería, salud, entre otras. Y ya cuando fuimos al doctorado, tuvimos solamente casi 18% de los docentes también ya tenían su formación como doctores. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La próxima. Y en esta perspectiva, también hay como casi 90% eran del área de educación, pero otros también de áreas de ciencias humanas, exactas, ingeniería, salud, biológica, entre otras. La siguiente, por favor. Frente a la perspectiva de cargo horario, miramos aquí en la gráfica que es muy, muy amplia la perspectiva de la respuesta de los docentes, pero pudimos ahí generar que casi 40% trabajaban como 40 horas como tiempo completo. Y los otros hay casi 35% como tiempo parcial. Entonces, miramos que también los docentes teníamos como cargos horarios diferentes porque tenían como 30 horas, 35, 25, entre otros. Pero la gran mayoría de ellos trabajaban con dos tipos de contratación, sea tiempo completo o parcial. La siguiente, por favor. Y frente a la perspectiva de actuación profesional, tuvimos aquí un grupo que trabajaba en preescolar, otro secundaria, primaria, preparatoria, educación de jóvenes y adultos, licenciatura, de entre otros niveles educativos. Pero, como el taller se volvió para la educación primaria, tuvimos la mayoría de estos docentes. Sin embargo, cabe destacar también que este grupo ahí y lo que se fue ofrecido por el taller se podría aplicar en cualquier nivel educativo. Lo que se volvió algo como muy importante para la formación y profesionalización en los distintos niveles. La siguiente, por favor. Allá de eso, también promovió la reflexión de las prácticas pedagógicas en los diferentes niveles educativos. Allá de eso también, se puede sistematizar la metodología STEAM como un recurso pedagógico basado en el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, frente a todas las estrategias utilizadas en el taller, se pudo como contribuir para una reflexión de los docentes para su cambio y perfeccionamiento de la práctica pedagógica. Pero la perspectiva de evidenciar, aún no, pero tuvimos la percepción que para ellos sí fue significativa. La siguiente, por favor. Allá de eso, que también estimuló a los docentes a la búsqueda, a la investigación respecto a la metodología STEAM. Es decir, no solamente el proceso de enseñanza, pero también la búsqueda por la extensión, la investigación, de modo a agrupar y intencionar su práctica pedagógica por medio de diferentes estrategias. También se buscó el impacto, se impactó con la motivación docente para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, utilizando la metodología STEAM por medio de diferentes estrategias. Es decir, la motivación, tenemos la motivación intrínseca y extrínseca, pero el docente siendo una válvula como motivadora que impulsiona el estudiante, él puede promover el compromiso de este estudiante para comprender y significar su aprendizaje. Allá de eso, también promovió la visión sistémica de la profesión docente en el contexto americano por medio de la internacionalización. Es decir, no solamente docentes de Brasil o docentes de México, El Salvador, Venezuela u otros países, comprenderon su propia realidad. Ellos escuchando, mirando estrategias, prácticas de otros países, también pueden comprender similitudes y también diferencias. Y a partir de esto, buscar estrategias para mejorar su propio contexto. Entonces, en este proceso también, finalizando frente a esto, a esta situación toda promovida por la, por el proyecto de la profesionalización, agradecemos la participación. Agradecemos también la realización de este proyecto junto a RIEER y frente a nuestros países, también buscamos cada vez más cualificar a los docentes y también buscar a promover más estas perspectivas del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, dejamos nuestro contacto aquí de Edwin, de Guillermo, Abel, Delmi y usted. Muchas gracias. Bien, buenos días. Yo quiero abonar también sobre el desarrollo del taller. Quiero hacer énfasis en esta parte que ustedes podrían preguntarse. ¿Cómo pueden comprobar ustedes qué impactó con la motivación docente para lograr aprendizaje significativo en los alumnos utilizando la metodología STEAM? Pues nosotros pudimos comprobarlo, ya que dentro de las estrategias metodológicas que se desarrollaron en el taller, fueron de la siguiente manera. Se desarrollaban estrategias STEAM que dimos los facilitadores y luego de dos clases que teníamos con ellos, pedíamos que voluntariamente ellos llevaran a la práctica con los niños esas estrategias que nosotros habíamos explicado y habíamos construido entre todos porque fue bastante interesante la participación de ellos en el sentido de que ellos, algunos, no sabían que estaban aplicando, no sabían que era la metodología STEAM. Muchos quedaron muy impactados sobre estas metodologías y algunas cosas ellos las ponían en práctica, pero no de manera sistemática. Entonces, cuando nosotros explicábamos la metodología STEAM en determinados temas, ellos lo llevaban a la práctica con sus niños y en el siguiente taller, la siguiente clase, ellos nos proyectaban las clases con ellos. Y ustedes no saben lo motivante que era, lo satisfactorio que era ver cómo los niños participaban. Normalmente nosotros como maestros, cuando estamos en los centros escolares, somos los que más hablamos. Y a lo sumo a los estudiantes les preguntamos si entendieron o no entendieron. Entonces, con la metodología STEAM, nosotros orientábamos a los maestros para que ellos hicieran participar a sus estudiantes. Y esto sí fue vivido, ya que nos presentaron las grabaciones cuando ellos habían desarrollado sus clases. También pudimos observar al finalizar el taller, cómo los niños mostraron el agradecimiento por todo lo que ellos habían aprendido con las metodologías que el maestro estaba enseñando. Es más, había niños que no querían que pararan las actividades que se estaban desarrollando. Estaban tan motivados que ellos querían seguir aprendiendo. Las clases aburridas se fueron desapareciendo, ¿verdad? Entonces, muy interesante esto de la metodología STEAM, lo cual a nosotros nos ha quedado muy claro. Y a los maestros que estuvieron dentro del taller, que ya decía el compañero Guillermo, que fueron 81 personas. Y algo también muy importante es que las personas, lejos de desertar del taller, se fueron incorporando más. Es de aplaudir a un compañero que incorporó a jóvenes que estaban en la formación docente, para que también conociesen de esta metodología, con la esperanza de que cuando ya ellos sean maestros, esta metodología la pongan en práctica. Así es de que como grupo, nosotros hemos podido comprobar y constatar que esta metodología impacta en los niños y si se logran aprendizajes significativos. Y como les digo, no es solo por lo que los maestros pudieron haber expresado, de qué fue lo que aprendieron, sino con testimonio de las clases que ellos impartieron. Fue muy motivante la participación de todos los maestros y ellos también se los transmitieron a los niños. Así es de que esta experiencia que hemos vivido como equipo de Venezuela, Brasil, México y El Salvador, nos ha quedado claro que hay mucho por hacer en el sistema educativo y sobre todo que hay muchos maestros que están deseosos de aprender estas estrategias. Así es de que nosotros, como ya le dijo mi amigo y compañero Guillermo, ahí están nuestros correos si nos pueden contactar. También en parte de este proyecto se ha abierto una fanpage donde pensamos, pretendemos darle seguimiento con actividades STEAM. Esta es mi participación. Muchas gracias. No sé si alguno de los compañeros quiere abonar. O si tienen algunas preguntas, pues también nosotros estamos aquí para responderles. Sí, de hecho tenemos nomás cinco minutos para preguntas, si los asistentes quieren hacer preguntas, pero a partir de las doce de Washington tenemos que hacer todo para empezar la ceremonia de cierre. Muy bien. Muy bien. Ok, tenemos una consulta de Javier Cedeño que dice, una consulta, esta metodología se la puede aplicar de forma individual y de forma grupal por materias similar a un proyecto interdisciplinario? Por supuesto que sí. Y si es individual, el mensaje llega más fácil por esa confianza que se genera al alumno maestro, ese acercamiento. Y esta metodología puede ser como proyecto, porque nosotros también lo desarrollamos como proyecto en una de las temáticas que se desarrolló. Entonces esto no tiene límites definitivamente. Lo importante es tener claro en qué consiste la metodología STEAM y cómo se desarrolla la metodología STEAM. No sé si eso aclara su duda. Yo no puedo ver los mensajes. Y están en el chat. Yo creo que es, tenemos una otra consulta de Elaya. ¿Cómo aborda esta metodología la formación de la acción colaborativa y de articulación en un escenario de trabajo virtual de los alumnos y docentes? Bueno, voy a comenzar. No sé si mis compañeros también pueden apoyarme. La parte virtual quedó comprobada ya que fue de esa forma como se desarrolló con los niños. Cuando yo les hice mención que en esta parte, que cómo impactó, lo pudimos ver en los niños y las maestras y los maestros lo desarrollaron de forma virtual. Y la parte, ese compartimiento de ellos, porque son las ideas de los niños los que quedan plasmados. Y ya decía Guillerme también que podemos utilizar esta metodología desde los párvulos hasta la universidad. Y en ese compartir de cada uno, donde ellos dan a conocer qué es lo que piensan, cómo pretenden desarrollar. Voy a hacer énfasis por ser mi especialidad en el tema que se desarrolló del desarrollo de pensamiento lógico numérico, que el énfasis está en la resolución de problemas. Y en la resolución de problemas abarcamos también la relación de las matemáticas con otras ciencias, que eso fue precisamente lo que en las otras áreas se desarrolló, tomando como base la parte numérica relacionándolo con las demás ciencias. Por lo tanto, también se puede aplicar desarrollando proyectos al involucrar todas las áreas, por la pregunta que ustedes hacían, se vuelven multidisciplinarias al relacionar la matemática con las demás ciencias. El compañero Abel también quiere abonar. Bueno, yo quiero decirles que realmente la parte virtual es la más beneficiosa para el sistema educativo después de lo real, porque nos permite vivenciar hechos. En este caso, nosotros podemos partir de algo particular que nos permite vivenciar hechos. y evaluarlos a lo general, mediante una experiencia. Lo importante de esta estrategia es que nos permite fomentar el trabajo en equipo. El trabajo y el aprendizaje colaborativo se fortalece en la medida de que en lo virtual también podemos trabajar todos al mismo tiempo, observar un hecho, observar un objeto, un proyecto, partiendo siempre desde, digamos, un proyecto determinado. Bueno, entonces yo creo que sí, tenemos la bendición de tener procedimientos virtuales que sí permiten a los alumnos vivenciar de manera real un proyecto y poder colaborar todos, sumar, aportar, obtener características, llegar hacia lo que realmente se quiere, pero ya no en el ámbito disciplinar ni interdisciplinar, sino que a partir de proyectos. Eso es lo beneficioso que tenemos y por supuesto que sí, el sistema virtual nos favorece en muchos aspectos. Es un tema que había que hablar un poco más a profundidad de cómo utilizarlo, pero la experiencia nos va llevando hacia ahí y los maestros en época de pandemia hemos tenido la experiencia de ir vivenciando. En un año hemos mejorado tanto y hemos caminado tanto hacia la realidad objetiva de los aprendizajes colaborativos que hemos tenido desde las universidades hasta los primeros grados de educación. Yo considero que hemos tenido éxito, hemos podido diferenciar éxitos en los docentes, en las escuelas, en los niños, los padres de familia, incluso trabajando con sus niños en proyectos. No solamente ya la comunidad se reduce a docentes, estudiantes, digamos, padres de familia, sino que hay otros familiares, hay otras personas ya involucradas en los procesos educativos. Así que me parece lo mejor, esa oportunidad para aprovecharla y hacer una educación de mejor calidad a través de las estrategias de este sistema. Muchas gracias, Abel. Desafortunadamente, en este momento tenemos que cerrar la sesión porque muy en breve empezará la ceremonia de cierre del seminario. Así que les agradecemos muchísimo la participación y la presentación de los ponentes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su trabajo, que está, de verdad, está genial. Agradecerle también a todos los asistentes y participantes. Muchísimas gracias por sus preguntas y por sus comentarios en el chat. Y bueno, en ese tema quisiera pedirles a los ponentes que si quieren y pueden poner sus correos en el chat para que si los asistentes tienen otras preguntas o no, para que puedan escribirles directamente a los ponentes. Muchísimas gracias. Bueno, sobre el formulario de constancia, lo he enviado en el chat varias veces. Así que pido amablemente a otros asistentes que se me pueden ayudar con otra vez como repasarlo y a otros asistentes que preguntan sobre eso, me encantaría. Muchas gracias porque ya no tenemos más condiciones de añadirlo. Los animo a continuar en esta sala porque aquí tendremos la ceremonia de cierre para agradecerles por todo este evento que de verdad estuvo maravilloso. Muchas gracias otra vez. Nos vemos en cinco minutos y mientras tanto voy a cerrar los micrófonos y los videos. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Patricia, I no seem to be able to. Gracias. 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 Gracias.